Buenas tardes a todo el país, saludos al mundo. Un grupo de delincuentes penetró en la madrugada de hoy a la Academia de los Cardenales de San Luis, ubicada en Boca Chica, y perpetraron un robo a mano armada allí. Los delincuentes despojaron de varias prendas preciosas a los prospectos que están recibiendo entrenamiento en ese lugar. Aunque no se hubo secuestro, una fuente reveló que no podía dar mayores informaciones y que esta mañana salió a relucir el acto vandálico que despojó de dinero y prenda a varios jugadores y entrenadores de la Academia que se encontraban en ese lugar. La Policía Nacional informó que inmediatamente dispuso una investigación y que en las próximas horas va a adelantar los resultados de las indagatorias con relación al atraco perpetrado a la Academia de las organizaciones de grandes ligas que operan en ese lugar. Esto lo reportó bien temprano en la mañana y lo confirmó el periodista Héctor Gómez. Se espera que los cronistas deportivos puedan dar mayores detalles en el transcurso del día de hoy. Este acontecimiento ha causado alarma no solamente en la Academia de Boca Chica, sino en otras que operan en la región este del país. Hoy los haitianos tampoco abrieron las puertas para abastecerse de alimentos desde la frontera dominico-haitiana. A pesar de que abrieron los dos portones del lado dominicano para ingresar a la pasarela que da acceso al mercado binacional en Dajabón, los haitianos decidieron no abrir la frontera. A las 8 y 15 de la mañana de este viernes, miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Terrestre realizaron la apertura y por segunda ocasión es el mismo panorama del pasado miércoles cuando los haitianos no vinieron a comprar. Decenas de comerciantes se encontraban en el lugar a la expectativa de recuperarse y vender alguna de sus mercancías luego que el gobierno dominicano ordenó el cierre de la frontera desde el pasado 15 de septiembre. Los haitianos se mantienen firmes y hoy en la Organización de Estados Americanos dicen que el canal sigue en pie y que lo van incluso a extender a otras poblaciones haitianas. Mientras tanto, el gobierno dominicano a través de la Cancillería mantiene su posición del cierre de la frontera, la congelación de las visas, así como prácticamente el cierre de los consulados. Los haitianos dicen que no van a abrir la frontera de manera migratoria y por cierto, esto ha envelentonado a los haitianos que ahora protestan y dicen que van a buscar otros mercados y que no van a comprar en la frontera haitiana. La muerte de la nacional haitiana, Losema Cháver, de 24 años, se produjo en momentos en que ella corría en Santiago cuando fue avistada por una patrulla de la Dirección General de Migración. La haitiana, huyendo en las calles de Santiago, la atropelló un vehículo y la mató. Y la verdad es que el Estado no puede asumir esa posición. No pueden los agentes persiguiendo a los haitianos como si fueran delincuentes. Pienso que deberá buscarse otro método para las repatriaciones. Esos son hechos que nos afectan. El director de migración debe establecer un protocolo para perseguir a los indocumentados. Pero eso de caerle atrás a los que alegadamente están indocumentados se produce en hechos como este que estoy denunciando. Esta ciudadana al correr de una patrulla de migración la chocó un vehículo y murió. Y ese es un muerto que realmente se le pega a la República Dominicana. Hay que tenerse cuidado, y lo he estado diciendo, el director de migración, los militares y policías que están en las calles y que pretenden perseguir a los haitianos indocumentados deben actuar con transparencia, con respeto y con mucho comedimiento. El Partido Revolucionario Moderno PRM mantiene en reserva las candidaturas senatoriales de San Juan, San José de Ocoa, el Distrito Nacional La Vega, la Romana, la Altagracia, Santiago Rodríguez y Barahona. Ahí el PRM, las últimas tres, las tiene para alianzas electorales. No se ha dado a conocer todavía la entrega número tres del resultado de las encuestas. Y hay, en especie del PRD, hay muchas expectativas. Están pendientes de resultados. Independencia es allá y Monseñor Noel. En el caso de Monseñor Noel, me han revelado que ahí pasó el torito, que será el candidato ahí. No lo han dado a conocer, pero en las próximas horas lo van a dar a conocer. Domingo Contreras está derrotado. Domingo Contreras está derrotado con lo que hizo ayer. ¿Qué hizo Domingo Contreras ayer? Un acto infeliz, muy pobre. Oye lo que dice ese candidato del PLD a la alcaldía. Sin alianzas no hay esperanzas. Ese es un discurso de derrota, Domingo. A Domingo Contreras se le ve un poco desesperado. Y él está muy desesperado. Parece que se acuesta, duerme y amanece con la alcaldía de la capital. Domingo Contreras quiere acelerar más de la cuenta la supuesta alianza que hay entre el PLD y la fuerza del pueblo. Él está desesperado, Domingo Contreras, e hizo un acto para dar un ultimátum al partido. Y cuando terminó el acto, cerró diciendo seguimos en sesión permanente. En otro lenguaje, está en capilla ardiente. Él no está seguro porque él sabe lo que hace el danilato ahí adentro. Y lo que le ha hecho el danilismo a él en pasadas convenciones peledeístas. Él está un poco asustado, pero es un discurso de derrota del pobre Domingo Contreras. Yo creo que él debe tener paciencia. Él no puede acelerarse porque todavía la alianza no se ha concretizado. Y él con ese discurso de sin alianzas no hay esperanza. La verdad que me da la sensación de que Domingo Contreras luce derrotado porque no hay duda de que la reserva de la candidatura a la alcaldía de la capital del PRM es para Carolina Mejía. Y él sabe que solamente pudiera competir con ella si hay una alianza entre el PRD, la fuerza del pueblo, y el PLD. Eso es así y así andan las cosas en el Partido Revolucionario Moderno. La renuncia de Hidalgo, el exalcalde de Asua, ha generado un polvorín que hoy otro grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en Asua espantaron la mula, también acaban de renunciar. Él dice que Abel Martínez es un peligro público si llega a la presidencia de la República. Se dio cuenta tarde el amigo Hidalgo que por cierto él tiene un gran liderazgo en el sector municipal porque él fue secretario general de la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU. No hay duda, incluso él no fue mal alcalde allá en Asua, pero ¿para dónde va? Yo creo y pudiéramos el lunes estarlo confirmando, yo creo que él va rumbo al Partido Revolucionario Moderno PRM. Yo creo que para él es que él va, porque él no va a ir, él sale del lado de Abel, no es verdad que él va a apoyar la alianza, que la alianza entre otras cosas implica la candidatura de Abel. Si él se fue de ahí, en consecuencia, estamos casi esperando al señor Hidalgo en el PRM. Ahí lo van a esperar porque yo sé que él no va para el PLD porque de ahí se fue y de ahí es Abel Martínez. Bueno, la situación que tiene que ver con el caso haitiano y el caso haitiano y la decisión del presidente de Kenia que dice que pese a las críticas las tropas kenianas van para Haití, que no importa que lo haya impedido un tribunal, van para allá y yo quiero que vayan y apliquen operación Chapeo a esas bandas. Hay que darle para abajo a los haitianos que me están viendo. Ustedes deben ayudar a la policía a capturar a esos bandoleros que ahora tácticamente se han metido a defender el canal. Son unos hábiles los haitianos, ahí están metidos. Ustedes me van a matar pero hoy es viernes, qué bueno ya, me van a matar a calor limpio. Pero ya hay unos aires que vienen, no desesperen y es un recurso de animación como dice un tal Michael Miguel. entonces la situación es que son trece naciones se está amagando demasiado. Miren tontos métanse ahí en las navidades y desbaraten eso. Como ellos dicen que van en enero o en febrero no agarren los asandos batatas el 24 y desbaraten oigan en Haití hay doscientas bandas y esas bandas llevan más de cinco mil muertos llevan esas bandas y miles de personas secuestradas en todo el trayecto de su existencia en Haití. Este es un tema muy importante. Miren, el presidente de la República Luis Abinader afirma que se va a acabar la contratación de la mano de obra extranjera que eso es cosa de días está hablando naturalmente de la mano de obra haitiana. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se ha dicho que el sector de la construcción y la agricultura depende de los haitianos y los empresarios dicen que no. Dicen que no, que eso no es verdad. Yo pienso que el presidente de la República es bastante optimista. Dio seguridad que en cosa de días se va a aplicar el 80-20. Una de las quejas que se ha planteado hoy es que se ha hecho creer que el dominicano no quiere trabajar. No, pendejo, el dominicano lo que no quiere es trabajar por cabeza de arenque. el dominicano quiere que le paguen un salario justo, un jornal justo. Eso es lo que el dominicano quiere. ¿Quién dijo que el dominicano no quiere trabajar? Yo no me levanto a las 4 y me acuerdo a las 10 de la noche a las 11 a las 12 todos los días. ¿Quién dijo que el dominicano no quiere trabajar? El dominicano trabaja. Es una táctica para querer desviar la atención y permitir la entrada ilegal de haitianos aquí en República Dominicana. Parece que eso se acabó ya y esa advertencia que hace el presidente Luis Abinader la debe apoyar la población dominicana. Los sindicatos y las centrales. Pepe Abreu necesitamos un pronunciamiento de ustedes. Jacobo Ramos y Gabriel de Río Doñé de eso que dice el presidente el 80-20 y pienso que lo que ha planteado el presidente lo debe asumir el Ministerio de Trabajo que debe comenzar a visitar zonas francas plantaciones agrícolas y el sector de la construcción para comprobar si es verdad que se está cumpliendo el 80-20 en la contratación de la empleomanía. Eso es así y nosotros debemos darle todo el apoyo al presidente en esto. Finalmente, señores, las facturas eléctricas están llegando con aumentos astronómicos y las quejas van desde Elías Piña hasta Pedernales de Pedernales a Puerto Plata de Puerto Plata a Higüey en toda la geografía nacional. Las tres Eves se pusieron de acuerdo para estrangular los bolsillos de los dominicanos aplicando tarifas altísimas que la población ni la consume ni la puede pagar. Buenas tardes, feliz fin de semana, nos vemos el lunes. El segmento del garrote Johnny Vásquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Orto Implante. En pantalla, uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana, en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago, Orto Implante. Hacemos que sonrías más.